En Figueroelas nadie se ha querido perder el espectáculo de revista de Lita Clavel. La maña se ha metido al público en el bolsillo y nuestra compañera Tandera no se lo ha querido perder. Lita, ¿cómo se llama el espectáculo que vamos a ver esta tarde aquí en Figueroelas? El espectáculo que se va a ver en Figueroelas es que en marcha tiene la maña. ¿Y de qué va a ir este? ¿Qué marcha tiene la maña? Pues mira, va, como bien dice la canción, marcha, marcha, pues alegría. Hay un ballet maravilloso, hay muchísimo humor, hay un vestuario de escándalo. Y sobre todo es un espectáculo de fiestas, que se divierta la gente, que lo pase bien y que se olviden de los problemas terribles que estamos pasando actualmente. ¿Cuántas veces ha representado este espectáculo? Bastantes, porque estuve en el auditorio y en Zaragoza, en los pilares pasados, y estamos haciendo bolos, y yo creo que lo hemos hecho mucho, la verdad. Lo que pasa es que cada día es distinto, porque a mí me gusta improvisar, si no me aburro. Y a los parteneres míos los llevo de cabeza, porque les doy el pie, pero claro, como improviso. Pero bueno, yo lo que pretendo es que la gente ríe. Cuando veo que la gente ríe y que se lo pasa bien, es que yo, labor cumplida, eso no hay dinero para pagarlo. Oye, quiero que venís a mi partener. ¡Albert, Luis! Enseñad los morros, que quiero que os vean en Zaragoza, en mi ciudad. Albert Martínez, el señor que hace las comedias musicales maravillosas, y nuestro empresario Luis Parros, que os voy a contar. El divino y mi amigo, que lo quiero muchísimo. ¿Cuánto me quiere, cuánto me quiere? Bueno, Albert, Luis, ¿qué esperamos esta tarde de este espectáculo aquí en Figueroa Velás? Pues de momento ver a la reina del Music Hall en su tierra, a ver a Albert, que es una nueva adquisición de Lita, ya veis, lo joven, lo guapo, y sobre todo lo artista que es, ¿eh? Y bueno, va a haber un espectáculo... ¡A ver, un poquito, déjate, un poquito, déjate! Hoy haremos un homenaje a la gran película que fue Gris, y un poco una cosita que formó parte del musical en el que estuve trabajando cuatro años. ¡Eso es protagonista! Sí, y bueno, le haremos un sketch con la maña. ¡Venga! ¿Y qué? ¿O sea, te avisa que interpretas un poco? Y el resto, dentro de 30 minutos. ¿Qué está pasando? Bien, 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 está muy bien, está muy importante esto. ¿Qué es lo que más le gusta a lo de momento? A mí, lo que me gusta, este último año que ha de baile, el que ha de baile. ¿El que ha salido a la maña? La maña, sí. Un poco vieja ya, pero vamos a ver, batalla negra. Pero como sigue bailando y moviéndose... Batalla negra, sí. Y acaba de empezar. Parece una chavala. A peor de los años parece una chavala. Bueno, ¿y usted qué tal le está pasando? Muy bien, acompañado un poco por él, ya que estoy solo. Pero hay un espectáculo que un poco picando... Sí, no, está bien, está bien. ¿En la línea? En la línea, está bien. Ni más ni menos, está en su justo punto. Un espectáculo para todas las que estamos por aquí. Sí, no, no. ¿Ese le está pasando bien las niñas? Estupendamente, no había venido nunca, pero desde luego me les da pena. La primera vez, y bueno, bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que es un espectáculo digno. ¿Qué tal está viendo el espectáculo? Muy bien, muy bien. Veo toda la panorámica entera. ¿Habían visto más veces a la maña? Por la televisión. ¿Cómo está la televisión? ¡Ganan directo! ¡Es perfecto! Me entra muy bien por nosotros. Y estoy situado muy bien. Francisco, yo me quedo aquí contigo a disfrutar del espectáculo de la maña y de las fiestas de Figueroa, las que terminan este domingo 26. Muy bien, perfecto.